De fortaleza en fortaleza va el cristiano Como Elías que al Señor así siguió Desmayando pues las fuerzas le faltaban Vino un ángel y las fuerzas le volvió Un vaso de agua y una corta trajo el ángel Que por mandato de mi Dios se lo comió Y con ese alimento que poniera Cuarenta días con sus noches caminó Que glorioso es caminar con Jesucristo Sirviéndole con todo el corazón Cuando vengo a la prueba perturbarte Consérvate que hay un galardón De rodillas busca el rostro de mi Cristo Que al momento tendrás su bendición Cuando vengo a la prueba perturbarte Consérvate que hay un galardón Consérvate que hay un galardón Que lo encontró Fue palabra de Jehová Existiendo Con los temas que contigo yo estoy Que le acusando el rostro de mi Cristo En un viento furioso no llegó En un viento apacible y dedicado El Señor El Señor ahí le apareció Qué glorioso es caminar con Jesucristo Sirviéndole con todo el corazón Cuando venga la prueba a perturbarte Consérvate que hay un galardón De rodillas luz del rostro de mi Cristo Y al momento tendrás tu bendición Cuando venga la prueba a perturbarte Consérvate que hay un galardón Amados hermanos, jóvenes que han arribado hasta este lugar Para gozarse en el festival Que con motivo de cumplir un año más La sociedad de jóvenes cristianos de esta iglesia Ha preparado para la gloria del Dios del cielo Sea Dios nuestro Señor con cada uno de ustedes Voy a invitar para que abran sus Biblias En el capítulo 22 de San Mateo Y todos juntos podamos leer Desde el versículo 34 hasta el 38 San Mateo Capítulo 22 Desde el versículo 34 hasta el 38 Todos juntos al unísono Leemos estos versículos de la palabra de Dios Dice así la palabra del Señor Entonces los fariseos Oyendo que había cerrado la boca Al usado Zeus Se juntaron a una Y preguntó uno de ellos Intérprete de la ley Tentándole y diciendo Maestro ¿Cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y de toda tu mente Este es el primero Y el gran demandamiento Amén Si usted ha tenido la oportunidad De leer desde el primer versículo De este capítulo 22 Se encontrará Que Jesús Va rumbo a Jerusalén Y en el camino Hacia Jerusalén Se acercan a él Podemos decir Sus enemigos Los tres partidos Podemos decir En el pueblo judío Los llamados Herodianos Que eran un partido Más bien político Y que su preocupación Era el servicio al Rey Le formulan una pregunta Ellos tienen la oportunidad De formularle la pregunta ¿Le podemos dar tributo a César? El Señor tiene una respuesta para ellos Luego se acercan los aduceos Y ellos le plantean otra pregunta Ellos no creen en la resurrección Y le plantean una pregunta Acerca de la resurrección Y Jesús Tiene una respuesta para ellos Y luego se acercan los aduceos Ellos eran personas Que aparentaban una cosa Ser muy piadosos Y eran realmente otra Nada más que la pregunta Que le plantean Es de un tenor Muy diferente Tuvieron que ser tomadas De los mandamientos Dados a Israel Israel había recibido Esta lección Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todo tu poder Hermanos jóvenes La lección que recibió Israel Y que ahora es la respuesta de Jesús A este hombre La lección Es buena Es especial Para el pueblo de Dios El mensaje que nos llega A través de ella Es excelente hermanos Y voy a decir por qué Aquí están ustedes Que cantan Aquí están ustedes Que pulsan un instrumento músico Aquí están ustedes Que En esta edad temprana de su vida Buscan a Dios Y aquí estamos También nosotros Y nosotros Podemos estar En esta vez Conociendo Cómo quiere Dios Que nosotros le amemos Usted que toca Usted que canta Usted que viene Usted que se entrega Todos los que formamos El pueblo del Señor Hoy nos podemos dar cuenta Cómo quiere Dios Que nosotros le amemos Si está cumplido En alguna forma Nuestro servicio Habremos de pensar Todo servicio a Dios Tiene que empezar Por el primero Y grande mandamiento Amarás Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todo tu poder Todo servicio a Dios Tiene que empezar Por allí No puede empezar Por otra parte Porque es el primero Y grande mandamiento Dado al pueblo Del Señor Como la lección Fue dada A Israel Entonces Nosotros Vamos a ponernos Nuestros ojos En el pueblo De Israel Posiblemente Acabaríamos De una vez Por todas Diciendo Lo que realmente Quiere decir Dios Es Que se le ame Con todo el ser Con todo lo que Que es nuestro Pero Dios dice Con todo el corazón Y si nosotros Podemos interpretar Esta palabra Tiene mucho que ver Con la sinceridad Con la sinceridad Todo lo contrario Al fingimiento Todo lo contrario Amar a Dios Con sinceridad Pero podemos Empezar De aquí Dios No le exigía A Israel Que lo amara A fuerza No No le exigía Dios Habiendo Habiendo dado Las muestras De su amor Más tierno Ahora Le pedía Si me has de amar Ha de ser Sinceramente Dije que había dado muestras Porque Porque el escritor Del libro Del deuteronomio En el capítulo Treinta y dos Dice así En esta forma En el versículo Once Como el águila Despierta Su unidad Revolotea Sobre sus pollos Extiende Sus alas Los toma Los lleva Sobre sus plumas Jehová solo Legió Que no hubo Con él Dios Aqueno Hizo Lo subir Sobre las alturas De la tierra Y comió Los frutos Del campo E hizo Que chupase Miel De la peña Y aceite Del duro Pedernal Presenta El escritor Sagrado La ternura El cuidado La protección Tanto Tan Tan difícil Sacar Muchos miles Del cautiverio Allá en Egipto Y traerlos Por el desierto Y el escritor Dice Así como el águila Despierta Su unidad Y la echa Sobre sus alas Y se remonta Al vuelo Para enseñar A sus pollos A volar Así como el águila Le hace Así le hizo Jehová Dice el escritor Ahora no pide Jehová Amor a fuerza Pero si su pueblo Le ha de amar Ha de ser Con sinceridad ¿Por qué razón? Porque Israel Se encamina Se encamina A donde Hay Muchos Los dioses Los cananeos El pueblo El pueblo Cananeo Grande Dividido En muchas partes Las tribus Que lo componían Tenían Tenían sus dioses Israel Iba allí Donde Quiera Que volviera Sus ojos Israel Habría un Dios Donde Quiera Que mirara Habría un Dios Pero Israel Oyó esta voz Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno Es Y amarás A Jehová Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con todo Tu poder Y le hace ver Yo soy Un Dios Celoso Aunque veas Muchos Dioses No te encontrarás Un Dios Como yo Yo soy Un Dios Celoso Y te he Demostrado Que te amo Mucho Y si me has De amar Tú a mí Ha de ser A mí Y solamente A mí Con sinceridad Bien Israel Tropezó Israel Se metió Entre los Dioses Y en un Momento Dado Israel Estuvo Sirviendo A otros Dioses Pero en Medio de ese Pueblo Se levantaron Hombres Que por Nada Pero por Nada Dejaron Que su Corazón Se desviara Si habría Muchos Ejemplos Traeremos Uno Pero Bastante Conocido Mientras Que el Pueblo Se enredó A servir A los Baales Elías Elías Y solamente Y solamente Y solamente Quedo Me Quieren Matar Jehová Le hizo Ver No Todavía Hay Siete mil Hombres Que no Han Doblado Su Rodilla A Baal Hay Siete mil Hombres Que no Han Doblado Su Rodilla A Baal Cuando Elías Se fue A presentar Ante Aquellos Hombres Les Hizo Ver Con Mucha Claridad Vean Ustedes Quien Es Jehová Vean Ustedes Que Jehová Es Dios Y Les Demostró Jehová Hizo Oyó La Voz De Su Profeta Y Demostró En Aquella Ocasión Su Gran Poder Para Que El Pueblo Se Diera Cuenta Que No Debe Dividir El Corazón Que Debe Totalmente Todo Su Corazón Entregárselo A Él Dije A lo Mejor Hay Muchos Ejemplos Que Tomar En Este Caso Pero Si Viéramos Nosotros Uno En El Día Del Profeta Amos Si Israel Venía Y Cantaba En Las Grandes Solemnidades Si Israel Venía Y Traía Sus Instrumentos En Las Grandes Solemnidades Venía Y Hacía La Fiesta Jehová Venía Y Hacía La Fiesta Jehová Y Jehová Dijo Quita De Mí Y La Multitud De Tus Cantares Ya No Voy A Escuchar Las Almodias De Tus Instrumentos Ya No ¿Por Qué? ¿Por Qué La Voz De Dios Así? ¿Cómo No? Israel Venía A Las Festividades De Jehová Pero En Los Días Que No Eran Esas Festividades Se Entregaba A La Idolatría Se Entregaba A Los Ídolos Y Creía Que Jehová No Sentía Eso ¿Y qué Tiene Que Ver Esto Con Nosotros En Este Día Eso Fue Israel Si Si Hermanos Si Jóvenes Eso Fue Israel Pero Hoy En Este Presente Siglo Y En Este Año Que Nos Toca A Nos Vivir Hay Hay Mucho Donde Repartir El Corazón Si Hay Mucho Donde Repartir El Corazón No Se Necesita Ser Un Ídolo De Piedra No A Israel Se Le Quedaba El Corazón En Egipto Y Lo Declaraba Con Palabras Diciendo Moisés Mejor Nos Hubieras Dejado Allá En Egipto Pues Allá Comíamos Caldo Allá Comíamos Verduras Y Aquí Mira Es Un Desierto Aquí No Hay Que Comer Allá Estaba El Corazón De Este Pueblo Y Esta Voz La Oía Jehová Y Le Dolía Mucho Hay Quien En Este Tiempo Añora Añora Lo Que Dejó Si Yo No Fuera Cristiana Yo Me Pintaría Y Me Vería Mejor Y Hay Quien Todavía Se Atreve A Serlo Aunque Se Diga Cristian Si Yo No Fuera Cristiano Yo Andaría Allí Y Y Añora En cierta Forma Su Vida Y Reparte Y Divide Su Corazón Una Parte Para Allá Para El Mundo Asomándose Y Deseando Y Otra Parte Para Acá Porque Sabe Que Sin Dios No Se Puede Vivir Viene Y Le Canta Viene Y Le Adora En Esa Forma Y Luego Va Y Busca De Alguna Manera Las Cosas De Esta Vida La Voz De Jehová Es Esta Me Das Todo El Corazón Porque Yo No Quiero El Corazón Dividido O Me Sirves A Mi Todo O Le Entregas El Corazón Al Mundo Esa Es La Voz De Jehová Con Todo Tu Corazón O Sea No Estar Pensando En Las Cosas De Afuera No Estar Pensando En Nada Que No Sea Dios No Pensar En Las Cosas Del Mundo Sino Solamente En Jehová El Dios Del Cielo El Que Nos Ha Dado Muestras De Su Amor Trayéndonos De Allá Y Plantándonos En Este Santo Reino De Amor Y Bendiciones Que Cada Día Nosotros Estamos Disfrutando ¿Por Que Repartir El Corazón Cuando Nosotros Todos Los Días Tenemos Las Muestras Del Amor Del Dios Del Cielo Y ¿Por Que Repartir El Corazón Cuando Tenemos Un Dios Grande En Misericordia Y En Bondad Pregúntese El Jove Y Pregúntese El Viejo Cuando En Un Momento De Debilidad Su Corazón Se Ha Querido Ladear O Voltear Otra Vez Hacia El Mundo Otra 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 Hacia Egipto Y Abre Los Ojos Y Viene Al Altar Del Señor Dios Lo Vuelve A Abrazar Dios Lo Abraza Otra Vez Cuando Ha Reaccionado Y Dice ¿Por Qué Piensa Mi Corazón Allá Y Viene Al Altar Dije Otra Vez El Dios Lo Vuelve A Abrazar Y Le Vuelve A Sentir El Calor Que Una Vez Le Mostró Para Decirle ¿Por qué Repartes Tu Corazón Si En Mí Lo Tienes Todo ¿Por qué Piensas En Otro En Otro Dios O En Otras Cosas Si En Mí De Mí Lo Ha Recibido Todo Bien No Repartamos El Corazón Entreguémoselo Todo A Nuestro Dios Y Cuando Habla Con Toda El Alma Se Trata De Un Amor No Frío Sino Ardiente Más De Alguna Vez Nosotros Sabemos Que Clase De Amor Estamos Expresando O Estamos Recibiendo Hermanos Si Y Nosotros Sabemos Si Nuestro Amor Cuando Lo Expresamos O Cuando Lo Recibimos Nosotros Sabemos Si Es Ardiente O No Lo Es Y Allí Salen Palabras Propias Del Amor Como Mi Vida Te Adoro Mi Amor Son Palabras Que Se Usan En Esta Vida Para Expresar La Fuerza De Un Amor Ah Pero No Pasan Por Alto En Aquel Que Siente El Calor En Su Corazón El Calor Del Amor A Su Dios No Pasan Por Alto Y Nosotros Las Decimos Pero Es Posible Que No Nos Hayamos Dado Cuenta Mi Rey De Paz Y Lo Cantamos Y Realmente Quien Quien Siente En Su Alba El Calor Del Amor A Su Dios Abre Y Deja Que Salga Desde Adentro La Voz Mi Rey De Paz Fuente De La Vida Eterna Cuál Decir Eres Mi Vida Mi Dios Eres Toda Mi Fuerza Eres Todo En Mi Nosotros Lo Decimos Esto Lo Sintieron Los Hombres Piadosos En Israel Podemos Ver Aún David Que Se Acerca Y Le Dice A Jehová Como Quiero Estar En Tu Santuario Para Contemplar Tu Hermosura La Hermosura De Jehová Y Que Veía David Pero David Contemplaba La Hermosura De Jehová Y David Pensaba De Mañana Y David Pensaba Al Mediodía Y David Pensaba Por La Madrugada Y Estaba Pensando En Su Dios Amar Con Toda El Alma Amar Sinceramente Amar Con Calor Amar Con Ardor En El Alma Para Decirle A Dios Cosas Grandes De Las Que Siente Del Corazón Usted Puede Preguntarle Y Yo Puedo Preguntarle A Magdalena Magdalena Que Sentiste Que Nadie Te Pudo Arrancar De Cerca De La Cruz De Tu Maestro Cuando Los Apóstoles Se Fueron Cuando Muchos De Los Disípulos Se Fueron Perdón A Magdalena Nadie La Arrancó De Cerca De La Cruz Del Señor Jesús Y Luego Se Regresó Con Un Dolor En El Alma Pero Cuando Hubo La Oportunidad Madrugó Madrugó Y Se Fue A La Tumba Buscaba Su Maestro Que Quería Hacer Con Él Quería Darle Todavía Algo De Lo Que Ella Sentía Llevaba Drogas Aromáticas Llevaba Lo Mejor Para Embalsamar El Cuerpo De Su Maestro Pero No Lo Ayó Y Cuando Hubo Alguien A Quien Preguntarle Decía Es Que Yo Busco A Mi Maestro Pero No Está Dime Si Tú Te Lo Llevaste Y Yo Me Lo Llevo Cuando Jesús Se Identificó Con Ella María Le Dijo Porque María Estaba Llorando Desconsolada Porque A Su Maestro Ya No Estaba Allí Le Dijo María Le Dijo El Maestro Y Dice La Biblia Que Se Echó Para Abrazarlo Solo Que El Maestro Le Dijo No Me Toques Pero Ella Se Echó Abrazarlo Amar Con Ardor Amar Con Fuego Y Eso Quiere Nuestro Dios Que Sienta Nuestro Corazón El Calor Para Decirle Cosas Grandes Y Para Pasarnos Grandes Momentos Diciendo Le Nuestro Dios Cuanto Lo Amamos Por Otra Parte Le Dijeron A Israel Que Con Toda Su Mente Mire Hermano Alguien Dice Esto Que Cuando Se Le Entrega A Dios La Vida Entrégasela Y Es Una Fe Ciega Es Un Amor Ciego No 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 Dios No Quiere Amor Ciego Dios No Quiere Nada De Eso Dios Quiere Un Amor Pero Bien Inteligente Mucho Muy Inteligente Que Sepa El Cristiano Lo Que Está Haciendo Israel Salió Aparentemente Tras Un Dios Tras Un Dios Imaginario Aparentemente Así Salía Faraón Había Dicho Yo No Conozco A Jehová Y Aparentemente Así Salía Pero Jehová Dejó Constancia No Soy Imaginario No Soy Imaginario Y Desde Egipto Empezó A Dejar Su Constancia Soy Más Dios Que Los Dioses Que Tienen Estas Gentes Empezó A Dejar Constancia Con Las Diez Plagas Que Se Vieron Allí En Egipto Israel Seguía Caminando Y Siguió Dejando Constancia No Soy Dios Imaginario Si Me Has De Servir Ha De Ser Inteligentemente Con Toda Tu Mente Israel Pudo Ver La Nube Si La Pudo Ver Israel Pudo Ver La Columna De Fuego Hay Israel Pudo Ver Otra Cosa Más Que Cuando Se Acercaba El Ejército Enemigo La Columna Se Puso A La Retaguardia Ya Ya Iba Al Frente La Columna Cuando Voltearon Y Vieron Que El Ejército De Egipto Venía Tras El Pueblo De Israel Israel Fue Testigo Que La Columna Y La Nube O La Columna De Fuego Ya No Fue Adelante De Ellos Se Puso A La Retaguardia Y Nunca Pudieron Alcanzar Los Los Egipcios De Todo Eso Fue Testigo Israel Para Darse Cuenta Que Jehová Su Dios Merece Un Amor Pero Bien Inteligente En Todo Se Dejó Prueba En Todo Se Dejó Constancia Para Que Si Se Le Ha De Servir Ha De Ser Con Toda Su Inteligencia Cuando Se Cante Alcese La Voz Desde La Gratitud Del Alma Y Cántese Para El Cielo Cántese Y Sube Canto Hasta El Trono De La Gracia De Nuestro Bendito Señor Sírvase Con Inteligencia Y No Se Deje Abatir Por Nada Mira Como Te Ves Mira Como Andas Mira Lo Que Dejaste Mira Acá Están Mejor Los Deleites Usted Diga Yo Sé En Quien He Creído Yo Sé Lo Que Estoy Haciendo Nada Me Va Apartar De Él Yo Sé Que Mi Señor Vive Usted Dígaselo Eso Es Propiamente Lo Que El Señor Quiere Es El Primer Y Grande Mandamiento Lección Bien Para Saber Cómo Quiere Dios Que Nosotros Le Amemos Dios Le Bendiga Y Dios Le Guarde Música Otra vez el Señor me ayudó, otra vez su poder me alumbró, otra vez me sostuvo su mano, por eso le canto por el corazón. No quisiera que conmigo todos, le cantemos un canto Señor, que llegara hasta la misma gloria, que siempre lo amamos con el corazón. Me ayudó por el mundo lo viado, su poder sin igual me libró, de las pruebas y las tentaciones, por eso le canto por el corazón. No quisiera que conmigo todos, le cantemos un canto Señor, que llegara hasta la misma gloria, que siempre lo amamos con el corazón. Entre tanto que viene el Señor, yo le hablo de ti al pecado, se prepara el paráje conmigo, también el te cante con el corazón. No quisiera que conmigo todos, le cantemos un canto Señor, que llegara hasta la misma gloria, que siempre lo amamos con el corazón. Y que tú desde el cielo Señor, Que agradara ver canto mi Dios Lo recibas en tu santo trono Porque te cantamos con el corazón Yo quisiera que conmigo todos Te cantemos un canto Señor Que llegara hasta la misma gloria Y siempre lo amamos con el corazón Gracias por ver el video